A orillas del Golfo de México, entre la niebla y rodeado de reservas ecológicas, se encuentra Catemaco, conocido por ser tierra de brujos. Se dice que por lo menos hay un brujo o chamán por cada una de sus calles. Su nombre de origen Nahual significa lugar de casas quemadas. La brujería en Catemaco tiene orígenes profundos que remontan a tiempos prehispánicos. Los primeros pobladores de la región fueron los Olmecas, más tarde se establecieron los mexicas, cuyos chamanes y curanderos poseían un profundo conocimiento de las plantas medicinales. La llegada de los españoles y esclavos afroamericanos y afrohitianos trajo consigo nuevas creencias, generó un sincretismo muy particular, que mezcla religiones indígenas, el catolicismo y santería afrocubanas. La fe y la brujería todavía se entrelazan en Catemaco. Un ejemplo de ese secretismo es la veneración a la Virgen del Carmen, patrona de la ciudad. Cuenta la leyenda que la Virgen del Carmen se apareció a un pescador en una gruta. Desde entonces este lugar se ha convertido en un santuario donde miles de personas acuden en busca de milagros. Aunque la gruta de la Virgen del Carmen es un espacio católico, también se pueden observar prácticas que rozan la brujería. Los fieles no solo rezan e impiden favores a la Virgen, dejando mechones de cabello y fotos de sus seres queridos, sino que también entregan ofrendas a cambio de su protección y bendición. A pesar de que se practica el misticismo desde tiempos ancestrales, la brujería de Catemaco saltó a la fama nacional en los años 70's, gracias a la difusión que tuvo en la televisión Gonzalo Aguirre, conocido como el Brujo Mayor. Aunque murió en 1982, su legado ha sido continuado por sus discípulos, entre ellos Enrique Martén, conocido como el Ahijado del Diablo. Este auge en la brujería ha convertido en Catemaco en un próspero negocio y en una especie de parque de diversiones con eventos a veces patrocinados por el gobierno del estado de Veracruz. Y en efecto, miles de personas acuden cada año a Catemaco en busca de ayuda. Muchos buscan encontrar el amor, conseguir dinero o incluso venganza o simplemente para purificarse. La brujería les dice ofrecer una alternativa a aquellos que no encuentran respuestas en la medicina tradicional o la religión convencional. Piden a la Santa Muerte y a Satanás lo que no pueden pedirle a Dios. Ese entusiasmo presiente hacia la brujería, la fe en santos y espíritus más allá del catolicismo se destaca el Día del Brujo, un gran ritual que ocurre el primer viernes del mes de marzo. Los fieles atraviesan la laguna en lanchas con antorchas extendidas hacia el cerro del Mono Blanco. Sin embargo, unos brujos como Félix Oseguera critican cada vez la irresponsabilidad de algunos de sus colegas, que se aprovechan de la necesidad y la desesperación de las personas para lucrar con ellas. Según él, ha convertido la brujería en un bien espiritual o un bien comercial, y lamenta que cualquiera puede hacerse pasar por brujo. El libro Los brujos del poder, publicado en 2012, revela la relación entre algunos de los presidentes más influyentes de México y las prácticas esotéricas. Figuras como Miguel de Alamadrid, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto habrían recorrido a la brujería en busca de ayuda para sus carreras políticas. A pesar de las críticas y controversias, la brujería sigue siendo una parte importante de la entidad de Katemako. Es un legado ancestral que sigue adaptándose a tiempos modernos.